¡Posate la Olímpica! Estas nuevas canciones, esta nueva producción discográfica ¿Por qué dice que perezoso? ¿Usted qué se la pasa haciendo entonces en la casa, en la finca? No, sino que llegó el estrés y llegó el cansancio, se me cayó el pelo, se me cayó todo Usted sabe que ya uno, así ya le da uno como perecita salir de la casa ¿Qué pasó Luchito? Que se le cayó todo al maestro hasta lo de abajo Es que a ese edad uno se le cae todo a Jota y José Es que eso es verdad, ya está mi hijo ni el burro ni la reja Y aquí viendo Jota que él dedicó una canción a esa cosa, a la parte íntima ¿Cómo le llama? Se llama Chiquitica Chiquita, chiquita ¿Es cierto maestro? Sí, es cierto, claro ¿Usted alguna vez ha dedicado alguna de sus canciones? Por ejemplo, Mi Pasión Recordarás, me salió maestra, ¿a quién se la ha dedicado? A ver María, si esta canción la dediqué a una mujer que tuve en aquella época ¿Qué fue la que me inspiró para escribir esta canción? Mi Pasión Recordarás Y lo cual yo pienso que todavía le hace cosquillitas cuando la escucha por ahí, de vez en cuando Porque pues pasó hace muchos años Pero es su exnovia me imagino, ¿no? No, mi ex mujer ¿Cómo así de verdad? ¿Por qué se pararon por lo de lo chiquita o qué? Por eso mismo Y viendo aquí la discografía Jota, le di con una canción a Neru, se llama Usted no es un señor Pero lo que me dedicó a esa canción fue Franci Es que, uy, ¿y usted dónde está parado papi? Mire, ¿dónde está parado? Es que es mano a mano Franci, Luis Alberto, venga, usted apoya a otros artistas, ¿verdad? Yo lo he visto con Jason Jiménez, que en los videos del uno, que del otro, ¿qué artistas apoya? No, Jason es un proyecto buenísimo, que está pintando muy bien Lo mismo que Franci, la voz popular de América, es una mujer excelente, espectacular Una voz a Ron, mejor dicho, fuera de serie Y ya viene mi hijo también, Posada Junior Ya viene también con su guardadito por ahí Esperamos que también a Junior le vaya muy bien en esto del difícil mundo de la música popular Porque no es fácil, pero bueno, ahí vamos empujándolo poquito a poco Venga, usted maestro, que es de la ciudad de los bordados ¿Usted no usa casi ropa de allá de Cartago, de bordada, bien bacana? Sí, yo también tengo camisas bonitas de Cartago de mi ciudad, que son excelentes los bordados Sí, y calzoncillos saben utilizar, solo que le dan rasquiña por el hilo y esa joven Por el hilo que... Pues que el bordado se hace con un fique Ah, con hilo dental Yo no es un maña maestro Bueno maestro, hablemos de la nueva canción, no es tan ni tibia La estábamos escuchando ahora aquí en Olímpica Estéreo de Bogotá en el lanzamiento de la canción Y hablaba como de una historia de un hombre que le dice a su mujer Ey, primero está mi mamá y por eso es que mi plata se va para ella Sí, es una canción que yo pienso que súper certera Eso pasa en muchos hogares colombianos Y en el mundo también, además Yo pienso de que esta canción tiene que ver con tantos hombres que hay conmigo en Colombia Que nos dejamos mangonear de la mujer Por supuesto de que... Por eso es que estás solo, ¿verdad? ¿Estás separado? Estás separado, hace 50 años estoy separado Entonces esa canción trata de esto, de hacer reflexionar a muchos hombres que hacen eso Con las mamás, con los papás Y los tiran al abandono porque simplemente la esposa no le da la regalada gana de decirle Hombre, llévale un mercadito a tu mamá Llévale, le pagas el arriendo Entonces le da como larga a la esposa Y hombre, yo pienso que si eso me pasara a mí Ya la había mandado a matar la semana pasada Literalmente hablando, no No, no, no ¿Cómo le ocurre? Bueno, vamos a hacer un pequeño popurrí Recordando algunos clásicos del maestro Hasta llegar a nuestra natividad ¿Listo? Vamos a echar unas tres o cuatro canciones, como quiera, ¿vale? Listo Más no puedo seguirme ocultando Quizás me estoy negando Una oportunidad Cuando estoy decidido A decirte lo que siento Un algo inexplicable Me da inseguridad Ese es tu amigo secreto ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Qué motivo te hice yo? Si todo mi amor te di ¿Por qué me pagas así? Condenándome al dolor Yo soy el hijo del gato negro Aquel que un día desapareció Se lo sabe Lucho Sí ¡Las citas! Se dice Que Naldito fuera a seguir amándote Ah, pues Lucha se lo sabe Y Naldito fuera a que yo siguiera amándote así Se acabaría mi orgullo Y de seguro sería infeliz Y el otro es Perdóname Pero primero Conocí a mi madre Y a esa mujer Yo no la cambio por nadie Y otra canción muy bonita Que también está recomendada Esta nueva producción Dice Me voy a ir Y ojalá no te duela Me voy a ir Y ojalá no te arrepientas Cuando no estés Cuando no me tengas Quiera Dios No te duela el corazón Ni te acuse la conciencia Se llama Ojalá no te duela Ahí está Viendo Jota para terminar Que mucho Photoshop Que le hicieron a mi ¿Usted qué crema utiliza ahí Maestro? ¿De Amparo Grisales? Sí También Y también me gusta mucho El look que tengo aquí Porque Me parece como bonito Ese peinado que tengo ahí Míralo Peinado excelente Pues yo pienso que Solamente Luis Alberto Posada Tiene ese look Es el maestro Luis Alberto Posada Muchas gracias Una entrevista especial Para olimpicastereo.com.co No olviden Les recomendamos su nueva canción No estás ni tibia No estás ni tibia mamacita Ojo con eso Que le cojo pereza Y vestido país derecho Eso, 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 eso No estás ni tibia Mi madre es bendita Mi madre es divina Es lo más sagrado Mejor vete Y ojalá te encuentres con un desgraciado No estás ni tibia mamacita